Sí, estamos en ese tema ya el viernes, ya salimos primero para Buenos Aires y después ya enganchamos para el lado del Mar del Plata, vamos a estar una semanita en el Mar del Plata de ahí partiremos creo que a Viedma, Río Negro, pasaríamos una semanita más en las grutas y bueno, después ya estaríamos pegando la vuelta, seríamos menos 15 días más o menos que estaríamos... ...de vacaciones, todo en destino argentino, digamos. Todo en destino argentino, esta vez sí porque creo que en la costa brasilera están un poquito salados, cuesta un poquito más. Está más caro que Argentina, ¿y pudo ver un poco el precio de alojamientos por aquellos lugares? Sí, sí, alojamiento una semana, por ejemplo en un hotel en Brasil te está saliendo 50.000 pesos y por ejemplo una semana en Mar del Plata estaría entre 15 y 20.000 pesos, hay mucha diferencia. Sí, venimos pagando durante todo el año porque se hizo difícil este año. Sí, pero ¿a qué lugar? ¿de qué destino? Brasil, vamos. ¿Y vieron más o menos los precios cómo están? Sí, algo de 2.500 por noche. ¿Y cuántos días más o menos se irían? Una semana, porque habíamos alquilado ya y eran dólares y se nos recomplicó. Pero como ya habíamos pagado una parte antes, tuvimos que terminar de pagar, ¿viste? No, la verdad que no. ¿Y si? ¿Y tu sanguí puede ser? Vamos a Buenos Aires. ¿Cuántos días? 15 días por ahí. Pasa que tengo familiares allá, entonces nos vamos para allá. Yo por suerte no trabajo en este país. Desde que ascendió este chabón me fui y la verdad si tendríamos que irnos de vacación acá con lo que ganábamos acá, no íbamos a poder. Qué buena pregunta, ¿no? Sí, sí, estamos en eso. ¿Algún destino por ahí que haya pensado? No, no, todavía un destino final, sí, estamos en eso. Igual por ahí la suba del dólar se complica para ir a Brasil. Se complica totalmente, no, vamos a vacacionar dentro del país. Por ahí Buenos Aires, el sur o el norte. Y estamos viendo, estamos viendo, sí, teniendo en cuenta la crisis en la cual estamos viviendo, entonces, bueno, hay que ajustarse a la situación. Es una realidad que la estamos viviendo todos, sí, así que salir afuera es imposible, por lo menos para algunos sectores. ¿Pero vacacionar o se va a vacacionar? Necesitamos, creo que después de un tiempo todo esté así, que bueno, sí, lo que nos merecemos, ¿no? El cuerpo humano necesita ese tipo de descanso, sí. Tenemos pensado ir en familia a Brasil, si Dios quiere, porque tenemos parientes allá. En verdad nosotros vamos, aprovechamos ya que visitamos a los parientes, damos una vuelta por la costa de Brasil. En verdad la relación de cambio peso real, ¿no? Es el que juega un, es algo condicionante, pero bueno, también se dice que el presidente de Brasil está por devaluar el P, el real, así que si eso lo hace, a nosotros nos va a favorecer. Por eso trabajamos, si trabajamos tanto durante todo el año y después no nos podemos dar una escapada o vacaciones, ¿qué sentido tiene la vida, no? Sí, sí, pensaba irme, sí. ¿A qué lugar? Y algo de Brasil, acá cerca nomás, porque está muy caro lo que queda lejos, ¿no? No, la verdad que el Caribe, eso cuesta el doble que ir a Brasil, sí. ¿Tiene idea más o menos de los precios allá en Brasil? Sí, más o menos. En una agencia de turismo me cotizó con hotel, desayuno y cena, por ejemplo, por persona 15 días, 14 días, 2 semanas, más o menos 40.000 pesos por persona. Pues ahí vamos un grupo, ¿no es cierto? Seguramente vamos un grupo de 40, 50 personas, entonces consiguen mejores precios ellos ahí. Y el hotel que yo conozco es muy buen hotel, muy buena comida, muy buen desayuno, todo. Además, ¿se trabaja durante el año, digamos, vacacionar, no es a lo que hay que privarse? No, y además me llevan también, que es importante para mí que tengo 85 años, así que es importante. De ningún lado. ¿Pero por los precios, por decisión propia? Y por decisión propia todavía. No, no. Santo Tomé. Santo Tomé de los carnavales, a todo el pueblo misionero, Santo Tomé, los mejores carnavales del nordeste argentino. ¿Más lejos, no, porque no alcanzan? No, no alcanzan. No, no, en verdad estamos por ir ahora, los primeros días de enero nos vamos a Mar del Plata, así que vamos a pasar unos días por allá. ¿Por qué eligieron Argentina y no otro destino? Y porque nosotros... Bien argentinitos, bien argentinitos, ¿por qué vamos a salir si acá tenemos todo, la Argentina? No, ya prácticamente conocemos todo el país ya, así que en cualquier momento nos vamos a cruzar el charco. Bien, a Paraguay directamente. A Europa. A Paraguay. Él ya cruzó, él ya cruzó de este lado. Así que sí. Gracias. Gracias.